Cada noche sueño contigo, contigo Sé que aún existes, amor Siempre en la distancia podremos amarnos Sigues en mis sueños, amor Tuyo, eterna pasión Siempre habrá la esperanza, amor Si ves en donde tú estés Yo te llevo en el alma Mi alma te seguirá El amor nos llega y nunca nos deja Sigue siendo luz en mi ser No podré olvidarte Dejar de amarte Siempre extrañaré tu querer Tú, yo, eterna pasión Siempre habrá la esperanza, amor Si ves en donde tú estés Yo te llevo en el alma Mi alma te seguirá Amor No siento temor No siento temor Yo sé bien que en mi alma estás Tú, yo, eterna canción Yo te llevo en el alma Mi alma te seguirá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Y entonces vuelvo a ver como cuando te fuiste con mi dolor a cuesta llorando por tu amor y a veces yo quisiera que luego te olvido que tanto me ha costado poder volverte a ver Pero es muy peligroso por tu vida y la mía que acepto sin reclamos el precio del ayer Y ayer te quise tanto que partí a mil venas mi loco corazón Al bombear el torrente de sangre incontrolable por tanto y tanto amor Y ayer te quise tanto que nunca habrán de amarte como te he amado yo Que hace me falta el aire para decir te quiero como lo he dicho yo Y susurro muy bajo tu nombre tras las puertas para escuchar tu voz Que responde al reclamo del macho que está alzado para hacer el amor Pero ha pasado el viento y si ayer te quise tanto Resulta que hoy ya no Ay, 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 ya no A veces un recuerdo O una canción muy triste Se adueñan de aquel eco Que me dejó tu voz Y entonces vuelvo a verme Como cuando te fuiste Con mi dolor acuesta Llorando por tu amor Y a veces yo quisiera Que luego te lo olvido Que tanto me ha costado Poder volverte a ver Pero es muy peligroso Por tu vida y la mía Que acepto sin reclamos El precio del ayer Y ayer te quise tanto Que partí a mil venas Mi loco corazón Al bombear el torrente De sangre incontrolable Por tanto y tanto amor Y ayer te quise tanto Que nunca habrán de amarte Como te he amado yo Que hasta me falta el aire Para decir te quiero Como lo he dicho yo Y susurro muy bajo Tu nombre tras las cuartas Para escuchar tu voz Que responde al reclamo Del macho que está alzado Para hacer el amor Pero ha pasado el viento Y si ayer te quise tanto Resulta que hoy ya no Ay, 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 ya no